nuevo vídeo estamos aquí con la pitbike muchos no confiabais pero la pitbike sigue viva como sabéis en uno de los últimos vídeos os conté que se habían roto los discos de embrague y ya se los hemos cambiado lo de esta pitbike es una locura la he puesto en llamas la he colgado de las vigas de una fábrica abandonada la he metido en el agua dos veces también lo he usado para lo que está fabricada que es para hacer un poco de motocross y no sé si me dejó alguna locura más pero aquí sigue como el primer día ahora que le hemos cambiado los discos de embrague ya está prácticamente nueva seguimos siguiendo el problema del depósito que ahora se lo vamos a cambiar y esto sin duda la mejor promoción que han hecho nunca a una moto pero la marca pasa de mí no me quiere patrocinar pues nada si alguien está viendo este vídeo tiene alguna empresa de cuatro de incluso coches y quiere que los ponga a prueba que me contacte así que vamos a darle caña hoy está lloviendo así que va a estar divertido pero antes voy a enseñar el patrocinador de este vídeo que se trata del autocar c5 light es un car play y android auto para la moto aquí dentro nos va el car play que como veis es la pantalla está de aquí en el caso de mi moto esta no se puede quitar así que la colocaré aquí en el manillar y aquí en la caja pues nos vienen un montón más de cables pues para toda la instalación para ya tenemos por aquí instalado el autocar c5 light la verdad que la instalación ha sido muy sencilla básicamente lo hemos enganchado aquí con las arandelas que venía en el paquete hemos tirado el cable por aquí detrás hasta aquí que tengo javi no es cortado ni las bridas aerodinámica no lo entenderías las bridas suben dos o tres caballos el cable y sus bridas van por aquí detrás llegan hasta aquí hasta el asiento que tengo la batería y aquí va conectado la instalación es muy sencilla algo muy interesante es que el autocar c5 light tiene anti robo que esto de aquí lo des roscas quitas la rosca estires de la pestaña está y te lo llevas a casa para que no te lo roben que de hecho vamos a hacer los anales vamos a quitarle el plástico este madre mía madre mía y para ponerlo muy sencillo básicamente que haga clic y ya está y lo primero que nos sale es el android auto para los que tengáis un móvil android carplay para los que tengáis iphone y hawaii hay car para los que tengáis jaway yo como tengo iphone le doy a carplay ahora se me ha conectado al móvil y como veis tenemos aquí de todo tenemos hasta spotify que hubo se va a marcar aquí unos bailes ahora mismo perfecto para cuando vayas a 120 por la autovía si tienes el intercom este pues para escucharlo por ahí luego como veis aquí tenéis el google maps pero si deslizas están más aplicaciones es muy útil el navegador por ejemplo que viene con google maps y también con el guate fijados estoy en movimiento en la moto he puesto el guato que explica exactamente la aplicación del móvil se ve súper bien aquí te sale información del iphone la batería cobertura la hora la verdad es que es como replicar tu iphone aquí cosas a decir es resistente al agua así que para lluvia y tal no preocupéis que eso se puede mojar tiene una opción aquí detrás que puedes quitar esta chapa y es para cargar tu móvil que tiene aquí un puerto usb así que hay más información sobre el producto os dejo el link en la descripción de este vídeo muchas gracias a otocast por patrocinar este vídeo y ahora sí continuemos con la locura cambia muchísimo de la duque estar acostumbrado a la duque y ahora coger esto es una barbaridad aquí todos para arriba y sólo hay cuatro el primer obstáculo emilio encima tiene charco y todo todo recto pero qué quieres cabrón que me la peguen a fondo a fondo vale vale ahí te iba patinando tú la primera vez que la coges y dices bueno soy el pro no sé qué hasta que te la pegas y cuando te la pegas y dices bueno igual no soy más marcado bueno chaval la moto tú mira como estoy yo tío madre mía por ahí he empezado a derrapar de lado pero iba así hola la espalda la espalda pues hoy estamos aquí todos que hemos subido el circuito somos peña ahora viene jesús también ha estado viendo estos dos días a fondo así que vamos a dar una vuelta por el circuito a ver quién es el que menos se cae en el día de hoy bueno y luego está emilio que llevaba como seis meses queriendo probar ya la moto que quiere aprender a hacer wheelies en plan yo no he cogido nunca una moto te lo sabes dos veces ahora me enseñáis a hacer wheelies quieres probar? esto va a ser una risa es que me enseñéis los que menos saben no sabemos nadie hacer wheelies pero vamos a enseñarle ahí, ahí, ahí para arriba la mancha espérate, espérate lo doy a tope tutorial, tutorial hacerme tutorial tutorial, embrane el acelerador y el de aquí por si te pasas empiezo y entre el freno este no lo quites y para atrás si no le llego a pinchar a la embrague a ojito 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 dale dale ahora aah pelean el barro oh 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 ¿te suena algo Emilio? la revancha pero con la moto partes dos dios a mi me dijo ahora le ganaría enseguida pone el clip ahora jajajajaj aah pelean el barro Pero esto es un peligro en la carretera, este tiene carne, eso parece, no sé. ¿Qué quieres hacer? Poner en la paz. ¿Pero estás en punto muerto? Es verdad. ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Grande! Vamos a hacer una contrarreloj. Vamos a hacer la suerte si va primero. Manita negra. No, otros dos nos libramos. Vale, nos libramos. ¡Vamos! Tercero, Hugo. El caracol. El primero. El papel. Yo cuarto, y tú último. ¡Un, uno! ¡Dale, dale, dale! El que se la pegue es el que pierde. ¡Vamos! ¡Vamos! Un minuto cuatro, te lo he dicho. Un minuto cuatro. Dos. ¡Vamos! Va a tope, en verdad. ¡Vamos! 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 54 54 Me ha clavado casi, eh Nada mal, eh Venga, va A ver, Hugo debería hacer 52 o algo así, yo creo O sea, la penalización de 10 segundos No, pero un segundo se le quita Ha salido antes, un segundo antes Se le quita medio segundito, así, eh Uno, yo creo que no, uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Max! ¡Vamos! 51 ¿Cincuenta y uno? Al que le pongas el segundo, 52 Yo es que he dicho 52 ¿Qué? ¡Primero! 52 Tu turno, chaval Vamos a ver, estoy nervioso, tío ¿Cuánto haces? A ver, te has hecho 1 1,4 Va a ser 1,1 Javi venía aquí las tardes a entrenar, eh 1 3 2 1 Ya Eso ¡Primero! DRONCO 50 ¡50, chaval! Hay que decir que su moto la maneja, viene aquí a entrenar Ha venido aquí mucho Pasaba aquí las tardes Empiezan los lloros Pero empiezan los lloros Es que viene aquí mucho Es que su moto Yo solo digo que siempre que he venido, el 99% estaba Hugo conmigo Eso es mentira ¿Cincuenta? ¿Quién falta? No, 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 falsa humildad Va a hacerse lo Willy Pero espérate, no he cogido una moto nunca Y ahora la voy a coger la segunda vez Que voy a perder el lío, que lo tengo claro Es imprudente, o sea, yo creo que vas a ganar en verdad Que va, que va Salida pobre Me ha costado un poco Salida pobre Se ha inventado el camino Va a fondo, yo no he dicho Se sale ¿Cuánto? 52 Guay, me he salido del circuito, bro Te lo juro No sabía que estaba ahí la curva Yo vi al jefe Y me he pasado el circuito Y he tenido que dar la vuelta Ojo, ya ve Se repite, se repite Vamos a repetir Empieza el desempate 3, 2, 1 Ahora bien, ahora bien ¿Tienes miedo, Hugo? No, no Es que él también va a ir a fondo Aquí va a haber mucho pique Para que uno de los dos se cae Eh, pero tal cual Eh, que va muy... Eh, eh 48 ¡Hala, tú! ¡Hala! Me he caído porque Dios me ha querido Casi se va Vas a flipar Eh, allí me he ido por los matojos Confiamos en el cielo 2, 1 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Hala, tú! ¡46! ¡Hala, tú! Está bien, está bien Para 5 años de moto está bien Lo has pillado por al lado y todo bien Y la curva todo bien No, ahora llego Se puede mejorar y todo, eh Que locura Si pasamos la tarde Lo vamos mejorando Hasta que alguien se mate Pero... Vamos a aprovechar Ahora que ya lo han repetido ellos Y vamos a hacer una segunda vuelta Quedamos Juan, Jesús y yo Vamos a picarnos Yo voy a mejorar mi tiempo 2, 1 Va, 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 va ¡Dale! ¡Cale! Se calienta, eh Bro, uno se cae Te lo juro Lo vuelvas y lo grabas Hay un tronco así salido Y yo lo pasé ¡Muévame! ¡Se ha caído, se ha caído! Está por ahí revolucionándola, eh ¿No se ha caído? Parecía que sí, eh ¡Muerto, muerto, duro! Se ha caído, está parado He escuchado algún grito, ¿no? ¡Aaah, Jesús! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Me cago en la puta! ¡Ell ha vuelto a arrancar! ¡Ugh, que se va! ¡Volver, volver! ¡Dale, dale! ¿Qué han pasado? ¡Ue, ue, ue! ¡Ue! 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 ¡Pueve! ¡Ugh! ¡Hajaja! 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 Allá, una y aquí otra ¡Uah! ¡Uah! ¡No puedo, no puedo! ¡Este! ¡Lo que si llegó a seguir, gano! ¡Uah! ¡Qué mal ha sido! ¡Iba muy rápido! ¡Uah! Eso es normal, es de la caída Te he dicho, si nos picamos uno se cae Porque iba en tercera fondo En tercera, eh, he pillado la curva Y he hecho al suelo Pero espérate que el embrague lo has bajado, tío Ahora sí, ahora sí Se ha roto, mira Venga, va, hay presión Segundo round para mí Rompe récord, va ¡Me cago en el cobre! ¡Me cago en el cobre! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 49 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Dalea! ¡47! ¡bayo! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.